Declarando la ciudad en estado de emergencia ante la contaminación generada. Jenny Acevedo con más detalles. Regidores de los bloques de los diferentes partidos políticos que conforman el Consejo Edilicio decidieron a unanimidad declarar en estado de emergencia el municipio de Santiago, especialmente la zona sur, ante la ineficiencia de la recogida de basura por parte de las empresas Urbacer, Urbaluz y Esenza. Nosotros tememos que algún foco de enfermedad producto del cúmulo de desechos sólidos se esparza por la ciudad. Denunciaron que dos de las empresas recolectoras ofrecen el mismo parque vehicular al Ayuntamiento de Santiago para la recogida de los desechos sólidos. Manifestaron que esta compañía fantasma ha recibido sumas millonarias de pesos. Una compañía que los regidores aquí hemos dicho que es fantasma, que es Esenza, que funcionaba con los equipos y bajo la plataforma operativa de la propia Urbacer. Otras de las denuncias consisten en el mal manejo del ecoparque de Rafay, siendo tal que en la madrugada de hoy hizo una explosión que provocó una gran humareda que afectó y alarmó a los residentes de los sectores aledaños al vertedero. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Residentes del sector El Pensador en el municipio de Santo Domingo Oeste reclaman auxilio tras las inundaciones en sus casas. Mire usted ahí en su pantalla esas imágenes. ¡Qué horror! Ellos están pidiendo al presidente Danilo Medina que por Dios resuelvan, ordenar que resuelvan esa situación de los derrenajes. Los afectados se quejaron de que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo solamente va a hacer...